César Miró de Perú Buscando América Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Y solo el tiempo del amor no vuelve más Y el aire que trae en tu pan Toda por el pasado su aroma de ayer Lo dice muy caldo al oído Su canto aprendido del atardecer Lo dice como misteriosa De narco y de rosa De luna y de miel Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven Por lo eterno del caribe Todos vuelven Cuando el sol baja cansado Todos vuelven Y el recuerdo sigue libre Todos vuelven Una mariposa del pasado Todos vuelven Cuando el alma se estremece Con la pasen del ayer Yo con la memoria de un amigo Con un perfume de mujer La palomilla Chao Feliciano En la coca Frances Araya Costa Rica Costa Rica Costa Rica Un abrazo a Joe Arroyo y a Fruco Un abrazo a Joe Arroyo Todo vuelve en gran silencio Todos vuelven Todo vuelve del pasado Todos vuelven El recuerdo de mi barrio Todos vuelven El abrazo de mi madre Todos vuelven La esquina en el vecindario Todos vuelven Los ojos de mi padre Todos vuelven Todo vuelve en gran silencio Todos vuelven Nada muere en el Caribe Todos vuelven Pues venciendo a los olvidos Todos vuelven La esperanza sobrevive La esperanza sobrevive Gracias, Araya.